¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Alfa Sports News, cuando el deporte es nuestro mundo. El día de hoy nos encontramos en el increíble Club Alfa 2, en donde tú puedes realizar muchísimas actividades que te encantarán. ¿Y qué crees Marichuy? Te tengo una excelente noticia y es que Carito se fue a competir al Alfa Cholula, en el Aztecatlón. Vamos a ver cómo le fue. ¡Vamos! Llegó el día que Puebla vivió la experiencia de una carrera extrema al lado de TV Azteca, Total Play y por supuesto, nuestra gran sede Club Alfa. Con 20 obstáculos que saltear entre rampas, pasamanos, salto, carrera, pecho, tierra, escalada con cuerda y otros, nuestros más detenidos participantes y incluyéndome, nos unimos en este gran Aztecatlón para demostrar que en Puebla hay voladores atletas. Nos encontramos en nuestra increíble cafetería de Club Alfa 2 y les queremos contar qué grandes acontecimientos sucedieron esta semana, especialmente de nuestra titán Jarumi Cardona que se encuentra en un equipo nacional. Para representar a nuestro país internacionalmente. ¡Muchas felicidades Jarumi! La Federación Mexicana de Taekwondo ha enviado una carta a nuestra titán de Taekwondo, Jarumi Cardona Sánchez, para una concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, CENAR, en Ciudad de México. Ahí fortalecerá sus habilidades y realizará las pruebas definitivas para garantizar su permanencia como representante del Estado y del país. ¡Es increíble hasta dónde has llegado Jarumi! ¡Eres todo un ejemplo para los titanes! Y bueno amigos, nuestros titanes del triatlón participaron en la ciudad de Tehuacán. ¡No esperemos más y vamos a ver sus grandes resultados! El circuito motocard de triatlón Tehuacán fue el lugar en donde nuestros titanes asistieron para demostrar una vez más de lo que están hechos. Participaron Arturo Hernández y Belén Ambrosio. Además de los logros de Lluvia e Imanol Hernández que obtiene el bronce en modalidad Super Sprint. Además de que Lluvia también gana plata en su categoría 18 a 19 años. ¡Así se hace! Club Alfa se renueva y renueva sus clases con la nueva disciplina de lucha olímpica. Para todos nuestros usuarios y público en general, solamente Club Alfa 4 dará una exhibición para chicos y para grandes. No te la puedes perder porque será entrada gratuita. Para toda la información te la dejamos en la parte de abajo. No te la pierdas, te esperamos. Y en estos momentos nos encontramos en el exterior de la nueva cafetería de Club Alfa 2. La verdad, está padrísima. ¿Y qué tal si con más noticias nos acompañan con todos los acontecimientos de nuestros titanes de este fin de semana que alcanzaron grandes resultados? ¡Vamos! Nada detiene a nuestros titanes de box en el torneo de barrios, en donde participan Erick García, que quedó en cuarto lugar, Marco Hernández, que gana el merecido oro en la categoría 57 kilogramos, y Luis Mendoza de la categoría 56 kilogramos, que obtiene plata. Todos ellos son de categoría cadete, aunque de cadete ya tienen poco porque ya golpean como todos unos profesionales. Nuestros nadadores del equipo titanes se han ido a la conocida competencia Estacas en Morelos, en donde como siempre nuestros chicos se lucen ganándolo todo, y en todas las categorías convirtiendo a Club Alfa en el equipo con más medallas del evento, además del premio a nuestro entrenador como el mejor de la competencia. ¡Dan trabajo, titanes! Pues aquí nos encontramos con nuestro queridísimo amigo... Erick. Y bueno amigo, cuéntanos Erick, ¿qué es lo que vienes a hacer aquí a Club Alfa? ¿Vienes a jugar fútbol, a nadar? ¿Qué es lo que vienes a hacer el día de hoy? Fútbol y bueno, terminando de echar un partidito nos vamos a la natación. Eso es todo, y pues bueno, queremos demostrarle que pues lo más importante son nuestros usuarios y los dejamos el día de hoy. Amigos, ¿y qué creen? Esto fue todo por la emisión de hoy, espero que les haya gustado y agradecer a todos los que participaron en el Summer Camp 2018. Nos vemos el otro año con muchísimas más sorpresas pensadas solo para ustedes. También queremos agradecer a todos nuestros participantes e usuarios que estuvieron con nosotros en el Aztecatlón, fue una experiencia increíble. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te olvides, Club Alfa, el club más completo de Puebla. Esto fue Alfa Sport News, zona digital, casta de campeones. ¡Suscríbete al canal!